Mi equipo y yo, terminamos el proyecto, el cabrón que no hizo ni madres, ¿qué más falta? Oh my god... Oh my god... Me ha pasado eso... ¿Y saben qué? A no ser que tuviera un motivo de peso, de que no... Porque me ha pasado que con compañeras no han participado por cosas de estilo de que tenían mucho apuro Y como que les queda muy poquito tiempo y les empieza como a dar mucha ansiedad porque no sienten que puedan llegar a tiempo Y le echamos una mano y pusimos, ponemos los nombres Pusimos el nombre, aun si al final no hizo nada Pero también me ha pasado que gente que de verdad le daba igual, que se notaba que le daba igual He sacado gente de trabajo, de proyectos, no importa Me vale madres Luego ya me odiaba el resto del curso y es como me vale una mierda, odiame si quieres Odiame si quieres, pero es que ni siquiera tenías, no tenías ninguna excusa Literalmente no lo has hecho porque no has querido No has tenido ningún problema De nada De nada, de ningún tipo Ha sido solo que no... Que estabas haciendo las tonterías y ya Y luego de verdad que ya me han odiado para el resto del curso Pero te juro que me da igual Me da igual Aquí no carreamos No carreo... Aquí no carreamos a los vagos A la gente con problemas, sí Porque hay que ser amable Pero a los vagos no Gracias, chau we dance baby baby